La resucitada, un relato corto de Emilia Pardo Bazán, narrado por Joan Mora. La resucitada, un relato corto de Emilia Pardo Bazán, narrado por Joan Mora. Por un pliegue del paño mortuorio. En el mismo instante abrió los ojos Dorotea de Guevara, yacente en el túmulo. Bien sabía que no estaba muerta. Pero un velo de plomo, un candado de bronce la impedían ver y hablar. Oía, eso sí, y percibía, como se percibe entre sueños, lo que con ella hicieron al lavarla y amortajarla. Escuchó los gemidos de su esposo, y sintió lágrimas de sus hijos en sus mejillas blancas y yertas. Y ahora, en la soledad de la iglesia cerrada, recobraba el sentido y les sobrecogía mayor espanto. No era pesadilla, sino realidad. Allí el féretro. Allí los dirios. Y ella misma envuelta en el blanco sudario, al pecho el escapulario de la merced. Incorporada ya, la alegría de existir se sobrepuso a todo. Vivía. Qué bueno es vivir, revivir. No caer en el pozo oscuro. En vez de ser bajada al amanecer, en hombros de criados a la cripta. Volvería a su dulce hogar. Y oiría el clamoreo regocijado de los que la amaban. Y ahora la lloraban sin consuelo. La idea deliciosa de la dicha que iba a llevar a la casa hizo latir su corazón. Todavía debilitado por el síncope. Sacó las piernas del ataúd. Brincó al suelo. Y con la rapidez suprema de los momentos críticos combinó su plan. Llamar, pedir auxilio a tales horas sería inútil. Y de esperar el amanecer en la iglesia solitaria no era capaz. En la penumbra de la nave creía que asomaban caras fisjonas de espectros. Y sonaban dolientes quejumbres de ánimas en pena. Tenía otro recurso. Salir por la capilla del Cristo. Era suya. Pertenecía a su familia en patronato. Dorotea alumbraba perpetuamente con rica lámpara de plata a la santa imagen de nuestro señor de la penitencia. Bajo la capilla se cobijaba la cripta, enterramiento de los Guevara Benavides. La alta reja se columbraba a la izquierda, afilagranada, tocada a trechos de oro rojizo, rancio. Dorotea elevó desde su alma una deprecación fervorosa al Cristo. Señor, que encontrase puestas las llaves. Y las palpó. Allí colgaban las tres. El manojo. El de la propia verja. El de la cripta. A la cual se descendía por un caracol dentro del muro. Y la tercera llave. Que abría la portezuela oculta entre las tallas del retablo. Y daba estrecha calleja donde erguía su fachada infanzona el caserón de Guevara. Flanqueado de torreones. Por la puerta excusada entraban los Guevara a oír misa en su capilla, sin cruzar la nave. Dorotea abrió. Empujó. Estaba fuera de la iglesia. Estaba libre. Diez pasos hasta su morada. El palacio se alzaba silencioso. Grave. Como un enigma. Dorotea cogió el aldabón trémula. Cual si fuese una mendiga que pide hospitalidad en una hora de desamparo. Esta casa es mi casa. En efecto. Pensó. Al secundar al aldabonazo firme. Al tercero. Se oyó ruido dentro de la vivienda muda y solemne. Envuelta en su recogimiento como en larga faldamenta de luto. Y resonó la voz de Pedralbar, el escudero. Que rafonfuñaba. ¿Quién? ¿Quién llama a estas horas que he comido le vea yo de perros? Abre. Pedralbar, por tu vida. Soy tu señora. Soy doña Dorotea de Guevara. Abre presto. Váyase, Nora Mala, el borracho. Si salgo, hace que lo ensarto. Soy doña Dorotea. Abre. No me conoces en el habla. Un reniego, enronquecido por el miedo, contestó nuevamente. En vez de abrir, Pedralbar subía la escalera otra vez. La resucitada pegó dos aldabonazos más. La austera casa pareció reanimarse. El terror del escudero corrió a través de ella como un escalofrío por un espinazo. Insistía el aldabón. Y en el portal se escucharon taconazos, corridas y cuchicheos. Rechinó al fin el claveteado portón entreabriendo sus dos hojas. Y un chillido agudo salió de la boca sonrosada de la doncella lucihuela, que elevaba un candelabro de plata con vela encendida y lo dejó caer de golpe. Se había encarado con su señora, la difunta. Arrastrándola a mortaja y mirándola de hito en hito. Pasado algún tiempo, recordaba Dorotea. Ya vestida de acuchillado terciopelo genovés. Trenzada la crencha con perlas y sentada en un sillón de almohadones al pie del ventanal. Que también Enrique de Guevara, su esposo, chilló al reconocerla. Chilló y retrocedió. No era de gozo el chillido, sino de espanto. De espanto, sí. La resucitada no lo podía dudar. Pues acaso sus hijos, doña Clara de once años, don Félix de nueve, no habían llorado de puro susto cuando vieron a su madre que retornaba de la sepultura. Y con llanto más afligido, más congojoso que él derramado al punto en el que se la llevaban. Ella que creía ser recibida entre exclamaciones de intensa felicidad. Cierto que días después se celebró una función solemnísima en acción de gracias. Cierto que se dio un fastuoso convite a los parientes y allegados. Cierto, en suma, que los Guevara hicieron cuanto cabe hacer para demostrar satisfacción por el singular e impensado suceso que les devolvía a la esposa y a la madre. Pero doña Dorotea, apoyando el codo en la repisa del ventanal y la mejilla en la mano, pensaba en otras cosas. Desde su vuelta al palacio, disimuladamente, todos la oían. Dijérase que el soplo frío de la huesa, el hálito glacial de la cripta, flotaba alrededor de su cuerpo. Mientras comían, notaba que la mirada de los servidores, la de sus hijos, se desviaba oblicuamente de sus manos pálidas y que cuando acercaba a sus labios secos la copa del vino, los muchachos se estremecían. ¿Acaso no les parecía natural que comiese y bebiese la gente del otro mundo? Y doña Dorotea venía de ese país misterioso que los niños sospechan, aunque no lo conozcan. Si las pálidas manos maternales intentaban jugar con los bucles rubios de don Félix, el chiquillo se desviaba, descolorido él a su vez, con el gesto del que evita un contacto que le cuaja la sangre. Y a la hora medrosa del anochecer, cuando parecen hostilar las largas figuras de las tapicerías, si Dorotea se cruzaba con doña Clara en el comedor del patio, la criatura despavorida huía al modo como se huye de una maldita aparición. Por su parte, el esposo, guardando a Dorotea tanto respeto y reverencia que ponía maravilla, no había vuelto a rodearle el fuerte brazo a la cintura. En vano la resucitada tocaba de arrebol sus mejillas, mezclaba a sus trenzas tintas y aljófares, y vertía sobre su corpiño pomitos de esencias de oriente. Al trasluz del colorete se transparentaba la amarillez cérea. Alrededor del rostro persistía la forma de la toca funeral, y entre los perfumes sobresalía el vaho húmedo de los panteones. Hubo un momento en que la resucitada hizo a su esposo lícita caricia. Quería saber si sería rechazada. Don Enrique se dejó abrazar pasivamente. De donde tú has vuelto, no se vuelve. Y tomó bien sus precauciones. El propósito debía realizarse de tal manera que nunca se supiese nada. Secreto eterno. Se procuró el manojo de llaves de la capilla y mandó fabricar otras iguales a un mozo herrero que partía con el tercio de Flandes al día siguiente. Ya en poder de Dorotea las llaves de su sepulcro salió una tarde sin ser vista, cubierta con un manto. Se entró en la iglesia por una portezuela. Se escondió en la capilla del Cristo. Y al retirarse el sacristán cerrando el templo, Dorotea bajó lentamente a la cripta, alumbrándose con un cirio prendido en la lámpara. Dorotea abrió la mohosa puerta, cerró por dentro y se tendió, apagando antes el cirio con el pie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!